Hola que tal seguidores, bueno pues ha llegado el momento de enseñarle todo a la experiencia que tengo ya de estos zapatos Bueno, les voy a mostrar el detalle porque no los trajaron, ahora si que no los trajeron Estos son unos zapatos de alta gama, son unos Balik La verdad no se cuanto cueste pero casi no los trajeron en una caja de cristal Ahora si que ustedes vean el detalle en lo que están Normalmente ya los había, bueno el seguidor que no los trajo Ya los había llevado con otra persona y que le dijo que realmente pues no quedaba Y pues ahora si que lo trajeron con el que sabe, ahora si que ustedes van a ver De lo que soy capaz de volver a restaurar este tipo de calzado Bueno seguidores, para empezar vamos a tener que retirar todo lo que el compañero donde ya lo había llevado Pues ya le había untado y nos dimos cuenta que ya le había untado Cera Y pues ahorita se lo vamos a retirar para que nosotros Puedamos trabajar ya con el zapato limpio Bueno seguidores, pues ahora si que ya limpiándolo bien Ya nos dimos cuenta que accidente le pasó a este compañero El que trae el dueño de este calzado Pues nos dimos cuenta que creo que los dejó abajo O los dejó con su mascota porque este se ve que son mordidas de perrito Bueno seguidores pues ahí va el momento de ponerle un pequeño Una pequeña piel para que no, para que vuelvas a recuperar la textura Ese que producto es Mago? Es un producto importado Recuerden seguidores que ya no puedo decir marcas Pues porque no nos patrocinan Ya hasta cuando nos patrocinen entonces si ya Como ves este paciente? Lo salvas o no? No, pues me han traído cosas peores A Camarógrafo y los he dejado Uy, allá Ahora si que Papantla tus hijos vuelan Oye Mago y esa tarjeta también ¿Dónde se compra o qué? No, que te creas Camarógrafo? Es que me la encontré Mira Ay por si ustedes la ven Ahí traen el nombre miren Pero este nos está sirviendo para poder Rezanar este calzado Que por cierto no es barato el calzado Como encuentro andan unos bali No caro No, si si valen un cambio estos zapatos Bueno seguidores Pues ahora si que vamos a esperar A que nos sequen Recuerden que Si ustedes nos traen algún calzado Así ya que esté despostillado O que tengamos que rezanar Bueno pues les comento miren Para hacer un trabajo así Se requiere de que nos lo dejen Ya sea de una a dos semanas Depende del calzado que ustedes nos traigan Y ahora si que ya checándolo Y valorándolo Nosotros ya les decimos Para que día se los entregamos Pues porque si hay veces Que si nos dilatamos tantito Solo les pedimos que nos tenga paciencia Porque pues si Nosotros hacemos maravillas En lo que es el calzado Pero si les pido que tengan paciencia Bueno pues hasta ahorita Vamos a esperar a que nos sequen Una vez ya aplicando lo que es el secado Vamos a esperar de De uno a dos días Para que nos sequen Ahora si que ya ha llegado el momento De taparle todo lo que ya rezanamos Pues para que yo Ahora si que ya irle dando forma Al mismo color del otro zapato Recuerden que vamos a utilizar Una pintura Pues una pintura que si es muy buena Ahora si que ustedes se preguntarán Por que no digo la marca Pues ustedes más o menos Ya saben Por que no decimos marcas Pero es muy buena esta pintura Recuerden seguidores Que una vez nosotros todavía De pintar Le vamos a tener que dar Su manita de gato Ya con lo que es Unas cremas también muy buenas Para que quede algo Ahora si queden brillos Ahí se ven Bueno seguidores Pues ya Poco a poco Ya le vamos dando forma Recuerden que si les gusta El contenido Compartan Compartan Para que esto siga creciendo Recuerden que todo lo que tenemos Es gracias a ustedes Primeramente a Dios Y después a ustedes Todo Todo vamos paso a paso Bueno seguidores Pues estamos Ahorita en este momento Estamos de detallistas Recuerden que tenemos Que dejarlos Al cien Porque si no Pues no hacemos nada Ustedes bien saben Ya nos conocen Si ustedes tienen Un amigo Que tenga unos zapatos Que se salga Mordiendo a su perro Pues díganle Que aquí nosotros Hacemos milagros O que vean Que también aquí en México Somos buenos Para este tipo De trabajos Bueno seguidores Ahorita en el último Ya cuando estemos terminando Le vamos a mandar Un grandísimo saludo A este cliente Que nos los trajo Por cierto Nos los trajo Desde muy lejos Desde muy muy lejos O muy lejos No si Desde muy muy lejos Y que te crees Camarógrafo Que Pues que ya había ido A varios lugares Y le dijeron Que no Que no queda Que quien sabe Que ya ves El choro Que les habitan Cualquier tipo de compañero Que se dedican a esto Pero pues Por la buena suerte Nos vio por TikTok Y vean Ahí está Ustedes Ustedes mismos Van a juzgar Que si no queda O si queda Oye cuéntales A donde vamos A donde nos Vamos a ir El miércoles A seguidores Que se creen Que Vamos a tener Que ir a Vamos a ir a hacer Una colaboración Con los compañeros De reparadora El Cometa Vamos a conocer Al camarógrafo Estrella Y a Vamos a conocer Al que dice Ay, 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 ay Ay, 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 ay Buenos seguidores Pues vamos a empezar A darle también Su chaynada Ahora sí Que su chaynada Este también Para que queden Los dos parejos Ya no sé Cuál fue El que mordió El perro Este o el otro Se ven iguales Ahorita vamos a ver El mago se quedó Sin palabras Bueno seguidores Pues hemos terminado Ya de pintarlos Ahora sí que Devolverles el mismo color Como venían antes Ahora Viene lo chingón Vamos a pulirles Ahora sí que A darles una buena pulida Con nuestros productos De alta gama Este producto Normalmente nosotros Lo trabajamos Y le llamamos VIP Vamos a trabajar Miren Ay, ay, ay Mamá Ay, ay, ay Papantla Tus hijos Vuelan Puro cera de abeja Bueno Vamos a empezar A darle Su buena chaynada Pues ahora sí que Este calzado Lo vale Porque son unos zapatos De alta gama Y pues tenemos Que dejarlos Bien chuletones Como ven Como ven seguidores De verdad De veras De veras En mi vida Decirles Compartan Sigan compartiendo Para que esto Siga creciendo Seguido Recuerden que este Todo lo hacemos Por ustedes Para que ustedes Vean lo que nosotros Realmente nos gusta hacer Pues es Dejarles al 100 Sus calzados Ya sea Gamosa Ante Terciopelo Novo De todo Un poco Bueno amigos Pues ahora Como ustedes Ahora sí que ustedes Están observando Le estamos dando Su buena chaynada Con productos VIP Ahora sí que Este calzado Sí se lo merece Bueno pues ahora Le vamos a pasar Su bracita Igual Es de la misma Marca Una marca Francesa Oye Margarito Y Y con esta Grasa La Zafir Como ves En cambio En el zapato No Es que Déjame te cuento Que Zafir Es Zafir Para empezar No te daña No daña tu piel Porque son Están hechas A base de cera De abeja Y pues Te deja un terminado Que dices Uh la la Chulada De maíz Pierto Bueno pues Vamos a empezar Ya a darles Buena pulida Oye Mago Y a todo esto Quien es tu seguidor Que te trajo Estos zapatos Por cierto Por cierto Me dijo Que le mandaron Un saludo Camarógrafo Bueno pues Vamos a mandarle Un grandísimo saludo A nuestro seguidor Que nos dio Por Tik Tok Y ahora si Que un grandísimo saludo Para el maestro Javier Que nos trajo Estos zapatos Imagínense Seguidores Desde Tenayuca ¿Dónde queda Tenayuca? Yo quiero pensar Que es Estado de México Pero Ahora si Que la verdad No No Desconozco Realmente Dónde quede Tenayuca Pero Eso si Quiero pensar Que es Que viene Desde el Estado de México Bueno pues Ya le mandamos Un grandísimo saludo Para el amigo Javier Pidele jamón Y queso De Tenayuca No Y si Seguidores Aquí Ahora si Que seguimos Dejándoselos Al cien Para que se vea De contento El seguidor Este amigo Javier Ahora si Que también Para que le muestre El video Al compañero Que realmente Pues se los llevó Y que le dijo Que Que nada Que donde quiera Que fuera No se los iban Al que ya no tenían Remedio Bueno pues Ahí está Amigo Javier Mándaselo el video Para que vea Que el que puede Puede Y el que no Critica ¿No? ¿Qué te crees Camarógrafo? Que Que yo creí Que la La grasa O los productos Zafir Huele en la menta Pero no ¿Qué te crees Que esta voleada Huele a éxito? Ah con razón Huele a éxito Ay 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 Papantla Tus hijos Vuelan ¿Vean? ¿Vean? Uhlala Chulada De más prieto Ahora sí Que cuando hacen Ahora sí Que seguidores Cuando ustedes hacen En su trabajo Cuando hacen Lo que a ustedes Les gusta Vean Vean Que tremendo Resultado Estamos logrando En este calzado Que yo creía Que a lo mejor El El cliente El seguidor Que nos los trajo Pues Ya se había Desanimado De que le habían Dicho Que no Que no quedaba Pues ahora sí Que ustedes juzguen Ustedes como Nuestro público Nos dan Nuestra calificación Y vean Ya deberías De poner Tu escuelita Traía Una mordida Pero mordida Yo la realmente Ni lo veo Bueno Seguidores Pues ya Acaso estamos Por terminal Ya de mal Estamos limpiando Lo que es La suela Para que ya Nos queden Al cien Bueno Bueno Seguidores Pues hemos terminado Como ustedes Pueden ver El tremendísimo Resultado Que obtuvimos Espero que sea De su agrado Bueno Seguidores Espero que Les haya gustado El video O el contenido Que subimos Los invito A que dejen Sus comentarios Los invito También Que nos sigan En el canal De YouTube Estamos con Margarito High Level Se dice Y en Facebook Estamos con Como el rey De las goleadas Saludos Y hasta la próxima